Este también tiene bastante rango, eh. Y mi premium es re cortito con los rancos. No, pero tiene altos combos. Buenas, ¿cómo dice que les va? Yo soy Branu y estamos en un juego que yo pensaba que era un trollano, por suerte no lo es. Estamos en Pokémon Close Combat. Un poquito alto, ¿no? Estamos en Pokémon Close Combat. Es un juego de lucha de Pokémon. Está muy bien pulido, muy lindo, muy bien hecho. Así que nada, es un juego de lucha, así que solamente les puedo mostrar cómo se juega. Y a mí me gusta lo clásico, así que vamos con PreyPain. Vamos al primero, creo que es tipo modo historia. Vamos a ver qué onda. Mirá, tenés historia y todo. ¡Opa! Vamos a ver qué onda. Está hecho, dibujado a mano. Y creo que se nota. Está precioso el juego. Mirá lo que son estas animaciones, papá. Y es muy fluido, es bastante fluido, eh. Pará, viejo. Te plato los controles. Me gusta porque el Chesnau tiene arriba el... El Chesnau. La tercera versión tiene la primera arriba. Eso está lindo. Vamos, papá. Vamos a ver qué onda. Creo que había hecho... Un golpe... Pará. ¿Quiero probar ataque, viejo? Vale. Quizás debería haberlo probado en un tutorial antes, pero bueno. Me gusta como el creador de este juego decidió directamente seleccionar a PreyMate y no hacer a Annihilate como versión final. Le debe gustar lo old school al Mr. Chesnau. Muy lindo, eh. Muy bien. No, bueno. Hay algunos que me parece que están mejor trabajados que otros, ¿no? Digo, el PreyMate tiene sombras y todo y este... Se nota que todavía le falta el ganillo. Pará, viejo. Pará. No me va a ganar un Pokémon. Que ni siquiera está bien terminado. De base está a decir que este juego se está actualizando constantemente. ¿Me dejas terminar, por favor, que estoy haciendo publicidad del juego? Vean como me boludeo con las maracas. Decía que este juego está constantemente trabajándose y agregando luchadores nuevos y todo ese estilo de cosas. Entonces, probablemente en unos meses, las cosas que quizás se ven un poco terminadas, ya está bien, viene hechas y todo. Tiene un montón de rango el visto este, ¿eh? El Brelo. Bien. No revisé si había más Pokémon de la primera generación. Creo que está Poliwrath. Obviamente tiene que estar Poliwrath. Pero Hitmoncher y Hitmonlee, por ejemplo, no sé si están. Y me encantaría hacer una pelea con Macha o Macho, que es su efecto. Porque la verdad, son mis favoritos de lucha. Claramente igual, mientras va pasando el tiempo, más Pokémon para ir metiendo. Y nada, eventualmente... Yo creo que van a meter a todos los de lucha de la primera generación, porque son clásicos. La revive. Mirá, tiene Counter, el guacho. Bueno, obviamente hay un montón de combos que estaría bueno saberlos. Pero yo no me puse a leer atentamente, así que solamente le vamos a hacer bullying al muchacho. ¿Qué va a contar? Obviamente, estos juegos son muchos más placenteros. Si le sabés al tema de juegos de lucha y ese estilo. Bueno, sé que hay distintas clases de luchadores. Están los que no paran de tener habilidades. Después están los que te quieren esnarear. Luchadores de grab. No sé, ahora no se me ocurren más cosas, porque la verdad que muchos no sé. Pero teniendo este conocimiento, sería todo mucho más fácil. Pero bueno, acá estamos disfrutando la experiencia, viendo qué onda. Trayéndoles el juego por si no lo conocían. Lo pueden apreciar, pueden ver los pokémon que hay. Si les convence, ¿no? ¿Qué sé yo? ¡Ah, qué interesante! ¿Lo estoy revisando? Ah, mirá, así tonterías. Pará, viejo. ¡Vení! Ahí está, a ver. Eso fue un grab, ok. Este también tiene bastante rango, eh. Y mi premio es re cortito con los rancos. No, pero tiene altos combos. Una cosa que tengo que decir. Es muy satisfactorio hacer los golpes. Eso, se siente muy bien. Pará, bueno. Tienes mucho rango con las mangas esas. Tendré que engancharlo con un combo. Pero, pará, me tiré un haduque. Mirá cómo voy a hacer con el firulet ese. De ganar. Gato. Pará un poco. Ahí tenés. Uh, me voy a ganar, eh. Pará igual. Si me ganan no pasa nada, pues vamos a probar otros Pokémon. Vamos a ver qué onda otro Pokémon. Vamos a darle a Give Up. Y vamos a elegir otro Pokémon. ¡Eso es un Pokémon! Eh, tendré que haber leído esto. Pero, bueno. A ver si hay otro en la primera creación. Bueno, tenemos a Polirath. Podríamos probar a Polirath también. Y después a Giracross. Mira, contra Giracross. A ver quién también ha dibujado. ¿Está? Eh, sí. Está bastante bien. Es muy ancho el Polirath. Me encanta. Uh, ok. La pistolita. Y está muy bueno el Polirath. Metí cuatro golpes distintos. A diferencia del... Del Machamp. Del Machamp. Del... Ay, de Breaking. ¿Por qué el... El Giracross este Shiny? Pregunto. A ver, a ver, a ver. Pose. Ok. Estoy probando ataques. Tipo, adelante. Ay, carajo. Tiene mucho estilo este Pokémon para pelear. Está muy bien, eh. Me gustó una banda. No, y mirá cómo festeja. A mí Polirath no me gusta. O sea, en sí el Pokémon. Pienso que es un... Un Poliwag enojado nada más. Pero, honestamente... En este juego se ve muy bien. Lo bueno es que tengo un ataque de lejos también. Para que no me suene. No, guacho. A ver, ¿no va a ser el tóunter? Va. Ahí está. Uh, lo confunde. Ahí está. Lo imagino. No, 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 no. Uy, eso, el copo y todo. ¿Tendrá ulti esto? Ah, y acá puedo ver los ataques. Mirá, buenísimo. Ok. 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 No tenía absolutamente nada. ¡Vamos! Me está metiendo una diagonal. Se ve que no. La pregunta es... ¿Para qué querría alejarme también? Uh, este también está muy piol. A ver que también te ha gustado. Está bastante bien. Sentó que... El Brellum es el problema. Porque la mayoría tiene como un dibujo como más vago. Más así... Tirado... Como a bosquesco. Pero funciona. En cambio... El Brellum... Es como que les falta un detalle o algo. Está bien. ¡No! 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 ¡Istraspe! Se la metí Obviamente Se supone La dificultad va aumentando No, quiero otra posa de victoria Se supone que la aumentaba dificultad A medida que va pasando Cada pelea Creo que está en el mejor combo que metí Fue el de Prey Mirá, le podés meter la trampa Creo que es una trampa también La pileta esta Bueno Venga, Gil Outer Toma No Me la remedió No importa, no importa Si te prensa la gana Pensé que lo podía snarear con eso Pero parece que no Lo que si sonías muy bien Con esta Con el remolino ese Así que nada Así que nada Por lo que estuvimos viendo Hay dos Pokémon de lucha De la primera generación Creo que también Ah no Hay dos de la segunda Porque tenés a Tirogue Y a Y a Después de la tercera Tenés a Blaziken Y no llega a regresarse Vía otro Pero Parece que hay como Dos por generación No está mal eso Gracias a poco Traz a poco Uh, está muy bien dibujado El El Toxicrope No Este es un Spapper ¿Ves? Este es un Spapper Dios Yo quería meterle Tantos Lanchos adelante Quería meterle Una Burbujita Pero se ve que Inconscientemente Tiro el El botón adelante Y tira Sí Tira el dash Uy De la que me salvé Ahí A ver que pongo El centro Voy a hacer Un mejor combo Bastante bien Acá está El de la tercera Creación Uy, este no está Tan bien dibujado Va así Está bien Está bien Está bien Como que hay Algunos diseños Que me parece Que les falta Un toque Quizás es porque Veo las sombras raras Entonces ¿Podés parar de patear? Uf Falta un montón No hablo No me vas a aburrir Con ese bailecito El de la tercera Decidido a ganar No me vas a ir Quita de vida Flexiando Flexiando Confundido Mirá Le puedo meter La burbuja Ahí Viola Yo te digo Si este equipo Sigue desarrollando Este juego Lo veo competitivo De hecho Creo que hay Una comunidad Para jugarlo online Esto Y Y funciona Bastante bien Y siguen Actualizándolo Así que Denle una prueba A ver que onda Está 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 Hitmonchan ¡Vámonos! La verdad que Por esa animación Pensé que ibas a sacar más ¡No! ¡Dale! ¡Dale, broto! ¡Ah, mirá! Se da a ver el tiempo Eso Buenísimo ¡Uh! Volcarona Del pasado Creo que es un jefe Mirá lo que es Boludo ¡No! 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 Está excelente Este Volcarona Es muy entretenido Este juego Voy a parar Por favor Dios Me la devolvió Me la devolvió Por los combos Que spameaba antes ¡No! ¡Qué flash, amigo! La estoy La estoy pasando Muy bien Con las animaciones Me la devolvió Es una delicia ver las animaciones del Blazic en este, ¿eh? No, amigo. ¿Qué haces, Gat? ¿Qué haces, Gat? ¿Qué haces, Gat? ¿Qué te reís? ¡Ah, no! Ahora, ahora vamos a ver. ¿Qué estás haciendo? Siete noctars, ¿eh? Siete noctars y, bueno, la tenés que recibir. ¡Ah, mirá los Gat, Gat! ¡No! ¡Fight! ¡Soco, under! Toma, gato Bueno, esa animación no se vio muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Mira lo que es! ¡Que se puede ver la misma forma! ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que está muy alto el grupo ¡Suscríbete al canal! 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 Dale que te hablo en la siguiente Dale que te hablo en la siguiente Conterriado Perry Toma, gato No sé si hay más peleas después de esto No, es la última pelea Bueno, tenemos la victoria con Blazingen Excelente Vamos a terminar con premio el video y ya está ¿Dónde vas, Gil? Mo-lido Mo-lido, papá Ay, te veo la gorra de dash Continúa y combate Ah, Phil, que te pasa. Fíjale. Facilito tutorial, papá. Main premio de la beta. Tampoco. 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 ¿Y que te pasa a poner el tranquilo? Continúa y pelea. Pero, ¿te emite unos pepos? ¡Bajil! Contra bajitos no me gusta tanto ese ataque, porque nunca llevo a pegarlo. ¡Toma, gato! Continúa y pelea. Pero lo que es un combo, amigo. Venidore. Ahí. Este es re soñador, el gato. Toma, Gil. Tú me soñás. ¡Facilito tutorial! Para esto le gano a todos, eh. A todos. Esta que perdí antes, la venganza, la vendetta. Casi listo. Y ahora, el doble te voy a sacar. ¡Facilito! 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 ¡Uh! Contra Poli. Buena pelea. Buenísima pelea de canto. Bueno, le hice un poquito de bullying Agarra un poquito más de espacio a ver si puede ¿Dónde va, Gil? ¿Dónde va? ¿Dónde va, Gatín? Facilito Lo hubiese hecho más fácil, pero no lo quería encerrar No quería hacerle encerrones ¿Legendario? El legendario me la pela ¿Dónde vas? Dale, vení, dale, que si no te encerro Esto punto no me estén picoteando ¿Qué te acabo de decir? ¿Qué te acabo de decir? ¡Eso! ¡Acate grande! ¡F...? ContinuateAS ¡Fantágile! 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 El tema de este bicho es que la animación de ataque y la animación de movimiento es la misma, entonces es muy difícil saber lo que está haciendo. Hasta que desde muy cerca, pará ahí te cocina amigo, te destruye. Además que bueno, si spamea eso, estamos complicados. Bien, 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 a nada. Hitmonton va a ser mi peor pelea, yo lo voy diciendo. No se que quise hacer ahí. Bueno, bueno. Amigo, lo que pega el Hitmonton. ¡Déjame tu regla! ¡Fuera! Está muy ojo en el Magnamite ahora que lo estoy viendo. ¡Dios! ¡Pará de espajear eso! ¡Puto spammer! Bueno, vamos a pelear, eh. No importa. Ah, pero volvió como Tyro, bueno. Bueno, Tyro me está haciendo el amor. Ah, ¿podría volver a llegar desde acá? ¡Mirá! Bueno, tarde, ¿no? Acá te voy a dar. Te voy a dejar que me ganes, así que tenemos una pelea limpia. Ahí está. Hitmonton contra Prime, ahí va. Ese ataquecito. Toma, kill. Ahora sí. Facilito. Última pelea. Bien. ¡Bien! 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 Ahora sí. No sé si este tipo tenga chance contra mi igual, eh. No sé si este tipo tenga chance contra mi igual, eh. No sé si este tipo tenga chance contra mi igual, eh. Bueno, o puede que sí. Si te vas a lograr el ataque cross no se puede moverte. Bueno, sé si este tipo tenga chance contra mi igual, eh. ¡Bien! 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 Tiene ese ataque de las alas que medio que me destruye también, ¿eh? Tenga nomás... Haz de terminar esto de una vez por todas. ¡Pero cuánto daño hace ese ataque! Menos mal, amigo. ¡Ah, mirá! Se está convirtiendo en Annihilate. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Yo soy Aranu, nos vemos la siguiente vez. Cuídense.